Hay inventos que sorprenden por su sencillez y por lo que nos han ayudado a mejorar la calidad de vida. En esta empresa se trabaja las 24 horas al día para poder poner en el mercado cada año 15 millones de esponjas con jabón de un solo uso con destino a todos los hospitales del país, pero también a países como China, Turquía o Brasil. Valga como ejemplo de su garantía sanitaria que el primer baño de todos los niños andaluces es con esta esponja que ideó hace ya 30 años el padre de los actuales propietarios, enfermero de profesión. Fue una idea que empezó a desarrollar, empezamos la familia trabajando de forma muy artesanal. El producto inicialmente salía a lunares, o sea que cortábamos con tijeras y el desarrollo era totalmente manual. Jalsosa tiene 50 empleados y la facturación por la venta de sus esponjas ronda los 6 millones de euros. Ahora afronta un nuevo reto, que su producto se pueda comprar en los supermercados como es el caso de la cadena mercadona. Sobre todo lo que queremos defender es la higiene y más en los tiempos que corre la polución, todo lo que segrega nuestro organismo, este producto lo recoge y luego nos deshacemos de él con total seguridad. No hay suciedad que se resista a estas esponjas desechables que nos garantizan la higiene, cuidan la piel y buscan convertirse en uso cotidiano en nuestro aseo en casa.